Hoy todos ustedes pueden saber en la Ciudad de México, cuadra por cuadra, qué hay en la economía. Cuántas panaderías, cuántos salones de belleza, cuánto venden, cuántos trabajadores tienen. Si yo necesito un terreno de una hectárea para uso industrial, dónde lo puedo encontrar, si está conectado, si tiene gas natural. Todo eso ya está en una plataforma que con un clic yo lo puedo conocer y puedo saber de ello. De ahí el y-gobierno, de ahí hablar de temas de educación, pero al final para hacer una agenda digital verdadera, cómo todas estas piezas las conecto e interactúan. Segundo punto de C.A. 2, concluyo en el primero, seguir desarrollando la agenda digital de la ciudad, aprovechando las piezas que ya existen, pero sobre todo viendo cómo estas piezas van a conectar para atender mejor los servicios a la ciudadanía. El segundo punto, y yo creo que tendría que ser el primero, no importa cuántas apps ya tengas, no importa que el gobierno cada vez pueda facilitar los trámites y los permisos de manera digital, no importa nada de esto, si la ciudad no está conectada y no está conectada a una velocidad suficiente. La columna vertebral de toda la estrategia de ciudad inteligente tiene que estar basada en la conectividad a alta velocidad.